Sean todos ustedes, muy bienvenidos muchachos, aquí les habla Dreamer Y estamos con un... no estamos con nada en esta ocasión No estamos con nada porque, a ver, hay algo que les quiero decir Y este vídeo lo vamos a usar para eso, para decirle algunas cosillas Y empezar también lo que les voy a decir junto con este vídeo, ¿saben? Va a ser un tanto diferente al resto Primero que todo, quiero que tengan en cuenta que yo no voy a dejar de hacer vídeo Por ejemplo, este vídeo, el que van a ver el día de hoy, domingo No va a ser un jugando a todos los campeones, ni va a ser un vídeo mostrando skin nueva Ni nada de lo que estoy acostumbrado a hacer, ni enseñándole a jugar, nada Vamos a ir con Timo en top de hecho Y vamos, a ver, en resumen vamos a pasarlo bien Vamos a jugar con Manfim Flon, que está de Fizz Y con Fuki, que está de Aurelion Sol Ambos, como ya saben, amigos míos, cercanos Y ambos también con sus respectivos canales en YouTube Que voy a dejar en la descripción de todo esto Entonces, pero ese no es el caso Lo que quiero decir ahora es que, miren Yo llevo ya un montón de tiempo jugando al LoL Llevo un montón de años Este Fukix Fukix de mierda me metió a este vicio Y aquí estoy Desde la S2 más o menos De hecho, desde la S2 estoy jugando a esto Y la verdad es que Bueno, a mí me gusta Yo ya tengo una cierta experiencia con el juego Y hice algunas cosillas que Que se las puedo enseñar a ustedes En los vídeos que yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no es cierto? En la serie de jugando a todos los campeones Intento siempre dar lo mejor Intento siempre estudiar al campeón antes de traerlo Ver bien su build, óptima Lo que se usa actualmente De forma competitiva Tanto en ranked como Como en competiciones ya A nivel ya más profesional Y también me pongo a practicar el campeón ¿Sabes? Es imposible ser main de todos los campeones Entonces esa serie de verdad A mí me ha costado muchísimo Pero me gusta, ¿sabes? Me gusta intentar ayudar En enseñar las cosas que sé Porque Yo igual A mí igual Soy un jugador como ustedes ¿Saben? Soy un jugador como cualquier otro Que lleva un montón de tiempo jugando esta cosa Y Y también He aprendido de otras personas De jugadores que son mejores que yo, obviamente Yo no voy a A aprender de De jugadores que son Peores Pero Si puedo Reírme un rato Igual Veo mucha gente también que Que juega por Por divertirse básicamente Y no está ni por al lado con la ranked y eso Pero bueno Lo que pasa es que Vamos a A jugar Esta partida Pero no va a ser una partida Enseñando cosas Ni runas Ni maestrías Ni nada por el estilo ¿A qué me refiero? Va a ser una partida simplemente de De entretención De molestar con Con mis amigos Quiero jugar también Más con ellos También es una de las razones Que quiero Quiero jugar con ellos Pasárnosla bien Y no tener esa presión De enseñándolas Por eso igual La mayoría de mis partidas Son partidas en las que Generalmente Suelo ganar Por ejemplo Ayer subí una partida Que perdí Pero bueno Fue una buena partida Por eso que La subo de todas formas Pero La mayoría son partidas Que Que suelo ganar Porque Intento Que sea una buena partida Saben Que aprendamos Y que Y que salga algo productivo Esa es la palabra Que sea productivo Esta partida Básicamente No van a tener Nada productivo De hecho Lo único productivo Que van a tener Van a ser Los trolleos intensos Que vamos a hacer Pero Pero Esa es la gracia Saben La gracia va a ser Pasarlo bien Un ratito Desestresarnos Un poco De lo habitual Ya empezamos Y Y relajarnos Y pasarlo bien En el fondo Es eso En el fondo Es pasarlo bien Quiero que me digan En los comentarios La puta madre Empezamos como el culo Quiero que me digan También En los comentarios ¿Qué les parece Este tipo de videos? ¿Qué les parece Esta Esta nueva dinámica Que vamos a implementar De subir videos También Con amigos Y molestando ¿Saben? Un mood de bris No, no Si, tranquilo Tranquilo Y Un momento Entonces Quiero que me lo digan Por favor Porque me interesa Su opinión Me interesa saber Que opinan Y la puta madre Y no se extrañen También Si es que van a Si es que ven Uno O dos videos De Lola al día O tres No se extrañen De hecho Les recomiendo Que si quieren Estén bastante Pendiente al canal Porque pueden Que se suban También Dos videos al día Uno tanto De jugando Todos los campeones De enseñando Un poquito más Y otro Más que nada Para relajarse Para pasar el rato Jugar con amigos Reírnos un rato Todos Jugando con sus pistores También podemos hacer Es que La verdad es que Tengo un montón de planes En la cabeza Y quiero Quiero cumplirlo ¿Saben? De hecho ¿Cuál era la W? La que corría más rápido ¿Cierto? Si, si, si Ay casi Compi Así que bueno Basta de chachara Vamos a desmutear A nuestros compis Un momento Que tengo aquí La torre Obviamente Tampoco se trata De trolear Así a full Sino que De hecho No son trolleos Sino que Vamos a jugar Piola De vez en cuando Podemos traer una partida No sé Soraka Full AD Y cosas por el estilo Cosas diferentes ¿Saben? No tanto comprometidos Con mejorar Como jugador Sino que Más como Mejorar Como Como trolleos No, no, no Para reírnos Como ya les dije Y pasarlo bien ¿Qué habilidad no maxeamos? Bueno, vamos a A desmutear a la gente Un momento La puta Aló, 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 aló Hola, pepe Un minuto más, hijo Tenía que Lo siento Lo siento Lo siento Pero es que estaba dando Una intro épica Es que tenía que explicarle A la gente Todo lo que estaba En mi cabeza ¿Sabías? Voy, voy Dale, dale, dale Dale, dale, dale Buena Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no, no No, no, no Tengo todo La puta Es worth it eso ¿Sabíais que Demon muere feliz? Que gemit A ver A ver Te quiero ver si esto está grabando Porque si no está grabando Me voy a cortar un No, ahí está Está bien, está bien Muy buen amigo Como están todos aquí Manfield Plum No 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 Che, duare Ok, wey Fui te cumplo con esa mierda Fuki Uso TP en bot Mentira Mentira El far es más importante GG Easy peasy Creo que puedo hacer un doble Creo que puedo hacer un doble ¿Qué tenemos, Rafa? Creo que te lo voy a robar Creo que te lo voy a robar Dale, dale No Pero, weón Voy, voy, voy Bien ¿Qué pasó? ¿Por qué se me canceló? Ya vamos, pebe Puta madre No me llevé ni un puto minion Fuki, si campeito Necesito ayuda Ya, dale Te cargamos Dreamer Cargamos Mbappus Puta madre Te dije que me he fallado todos los minions No está No está No está No está el gunplank No está el gunplank No está el gunplank tampoco Está acá Está acá Está acá Está acá Voy, voy, voy Maté, voy, maté Maté Dale Puta madre ¿Lol? ¿Qué me pasa? Estoy en la mierda La mierda Quería poner una callampa Y puse un war La puta ¿Lol? Ey, el gunplank no está Aquí viene el lead, viene el lead Hizo rage quit Legal Sí ¿Viste el mío, pérdilo? No, no puede ante mi poder Es el futuro Usted está a nivel 100 ¿Cohjón, chumad está a nivel 7, weón? ¿Nivel 100? Uuuh, qué weá ¿Qué nivel 100, qué? ¿7, weón? ¿Quién? Ah, el egg Oh, la miel me ha morido Bueno Oye, pero Somos 4 contra 5 ¿Worthy? ¿Viste que los troles no están solo Los troles no están solo No, no, no Están en todos lados Ey, ¿me hago full AP o Tanki? No, se te AP, no mal Eh... Full AP Ah, sí, te decía más Support No, voy a hacerme Voy a hacerme una build para destrozar con Con Kayampas ¿Te gusta qué? Kayampas Puta que lata, loco El gunplank No puedo ante el poder Yo sé que le diste mierda, po Pero que va Eres muy bueno, Dreamer Es que, ¿sabéis qué? Mientras estaba dando la bienvenida Lo hice cagar Y... Legal En verdad no Falló un montón de minion y... No, mi güey Puta, loco Pero bueno Voy a pusear yo hasta morir, ¿eh? Dale, dale Cuidado que el eco está mía Mira, está el bien Te van, te van ¿A mí? LOL, no, por favor El eco está mía igual Reconoceré el terreno Mía Tuya, ¿qué? No 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 No, no Sí, 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 eso voy a hacer Pero ¿sabéis qué? El lead es el lead con la E, ¿no? No Corre, tipo No, la puta madre No, no La puta madre, puto lead, loco Si no tuviera la E, me salvo y hago la... la del... la jugada, loco Todo lo suelo, una parada Voy, bot Va, bot, pukis Voy, voy Inicio Dale, dale Voy, voy, llegando, voy, llegando Dale, dale, dale Dale, lo veo a todo, lo veo a todo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, manfiflor No, que épico No, Erry Si Take a 보는 Voy, a la leko, viene Leko Ah, ¿verdad? Sí, sí Uy, hueón Debo desconderme, perrito Voy, voy, voy A toda velocidad Dame la vuelta Puta madre Eh, eh, llegó el Gampla Oh, la puta Oh, qué hueá Dale, perro Ah, bueno, me dio asistencia ¿Viste? Así se tira un hueón Bajo torre Eso tienen que hacer, chicos Las hueas lloron No, chicos Ah, bueno Si en rank tienes que hacer eso, meterse debajo de la torre Siempre la kill No le hagan caso a este weón Quiero una noche besar Dios mío lo que pego Uy, lo que pego más atrás Porque le saco un montón de level Pero bueno, que bueno que haya llegado porque así se pone interesante esto Nooo, putita ¿Tenemos kungla? No tenemos Puta la weón Dale, Aurelion Uy, mira el B, puta la weón, ¿por qué? ¿Y así con el Aurelion, po? Lo vi una sola vez en 10 minutos Tranquilo, pepe No, no, no Ahora se viene Report Cuidado que va el Treshmit No tengo el Lía acá weón Yo sí Te va el Tresh igual Estaba solo en la línea pero igual ahí estaba gankeo La puta Si señor Noooo, ta-tan Noooo Me tiró el ulti los cinco weón Nada, las piensas de jungla Creo... Creo que no mato Creo que no mato Nada te dijo lo mismo weón y falló la weón Tengo, tengo tp, tengo tp, tengo tp Tira tp por poder, mire como esta de ahí, esta tan pegando No, 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 castelo tp Uh, cago, mira, cago la pelista, la vista, la vista Mira, era para asustar No, la putita Kill, 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 kill Oh, cuanto juegas te Aurelion, Dios mío Buenísima, loco Dale, dale, voy, voy Querer una noche de esas Echo mía Voy, voy, dale, dale, bricón No tengo mía Dale, chupate Metre, igual, no hago que te peguen y yo esto para aquí Baitea, baitea Jajaja Ey, viene el Echo, otro No, 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 que hijo de puta Viene ex out Viene ex out Voy, 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 voy Cómo mueve a este round, que voy a dar Vamos, Pepes Oh, oh, beso el filas GG, easy peace Beso el filas, Dios mío Ay, no, pero tranquilo en late carreo Late carreo Un, dos, tres Tranquilo, Pepe Esto es lo carreo, ese pisi Estamos caretando, estamos caretando Exacto Tampoco se rindiendo, man Exacto Es que Cuanto sabe, Fupix 7-16, conchetumare Jajaja Nos están volando delante Ey, el Uh, lol Se caen los mogu, we Ah, la puta Mmm, que hacemos No, tranquilo papu, esto, esto Tampoco En late, las callan pa' ganarán Eh, Aurelion me puede venir ahí, vos Ya, no, no, no Saco el pretty, we Ya se con los humblas que no gankean Uh, verdad Eso, baitea, baitea, Pepe, baitea Eso, buena, choro Te quito farmeo Puta, hijo de puta Hay que, voy a... Buena, loco, también parte Ay Dale, vení, vení, vení Vos mía, vos mía, ya Vamo, loco Vení, vení Baiteo, baiteo, baiteo Voy igual, voy igual Baiteo peruano, dale, dale Vamos Baiteo peruano Vamos Uh, hijo puta Dale, dale, dale No, 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 no Ayude, bien, bien, bien Buena Dejo la gallampa No, 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 no No, que hijo de puta La gallampa, la gallampa Oh, la mierda Bien Todo fiamente calculado La puta madre, loco No, tranquilo, tranquilo Teurelion, dios mío No te agarre a Fuggy ¿Cómo que Fuggy? Teemo lo hizo todo ahí, loco Hice un tutorial completado Buena ¿Cómo voy yo? Ah, una lanza No, ni dale Ay, co... Dale, Erry Sale el último ¿Quién va a fit? Puta, recién tiré un flash con el culo Saca el farno agua, ¿eh? De Mitzigeri Como ya va así Dale, saco el fan Lo que pego No he visto el viento de la partida Está campeando top, ¿eh? Si Está en la jungla, ¿eh? Está en la jungla... Solo... Solo jungla ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? No, tranquilo, este me lo saleo solo Me lo saleo solo ¡Buena! Va, bebé Voy, bebé Voy, bebé Oye, mira... Me ha revento el orto ¿Pueden venir? No está Gampla ¡Vamos! 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 ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Uh, lol! ¡Dale, Fuki! ¡Entra! ¡Eh, no! El leko está acá Puta, soy como el pico tirando ulti Aquí está el leko ¡Mira, mira, mírame! ¡Lol! ¡Ah, weá! ¡Mentira! ¡Ya, matemos a ese concho bueno y ya! ¡Dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Lol! El leko está acá arriba Así que son libres de hacer lo que quieran allá abajo Mi ulti baiteando ahí ¿Puede culiar bien a culo ser KS o Wanda entre nunca? Sí, fue que nosotros especializamos en KS ¡Viene el leko! ¡Viene el leko! ¡Viene el leko! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Mierda la huerta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, ya te metí! ¡FREAKEEE! ¡Ey! ¡Puta madre! ¡Voy top! ¡Ah, no! ¡Voy top! ¡Ah, no! Yo voy a dejar Kayamba por aquí ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Kayamba, carrera! ¡Sí, pues! ¡No! ¡Mi torreta! Pueden visitar mi canal ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Lo que juega este pibe, loco! ¡Dios mío! ¡Buenísimo! ¡Y ahora sí me voy a jugar en serio! ¡Que era una noche! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡FREEKILL! ¡FREEKILL! ¿Sabes qué? El licita ese se fue a FK, güey ¡Uh! ¡Me vieron, güey! Es que el SIN se da un dragón igual Y está el LIN El SIN tiene el LIN y el SIN está FK ¡Ventimo, culiao! ¡Voy, güey! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá hay otro! ¡Vale, eco! ¡Vale, perrito! Tranquilo, ¿no? Una vez Sí, pues ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pues cállate ahí, cállate ahí! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ayúdalo vos, pepe! ¡No, no, no! ¡FREEKILL! Esto de haber mucho barbacar me hace mal ¡Ay, la puta que me atoro! Eh... ¡Ey sale el dragón de Oceano! Importantísimo Mira, voy yo, voy yo, voy yo ¡Cuántos mary! Creo que a Galita, quiero que eres unido Le voy a meter al poder la raza, ¿verdad? ¿Y si se come un dragón? ¡Ah, ya! ¡Que era una noche de esas locas! ¡Dale, luego! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Uuu! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, mentira! ¡Ven a probar! ¡Qué manco más manco! ¡Dale! ¡No, mentira! ¡Ohh! ¡Reventó el Fizz! ¡El Fizz! ¡Que chocada! ¡Qué weas de c***a! ¡Oye, estoy llegando! Había recorrido todo el mapa Estoy llegando, estoy llegando Voy a hacerle la... ...la envolvente, la envolvente, ¿ah? FRIKE Tome callapas No, 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 no importa a los dos, a los dos, a los dos FRIEQUEL FRIEQUEL Juegas sin mingo Se te acabo el otro culiao Si, pero me importa Si, juguí a agarrarte weo Pero no mientes No confían en mi Hoy viene Thresh Quiero una noche de esas Voy a darme la vuelta No, no, es que me pueden matar Me voy a hacer el blue ¿Puedo hacerme blue? Pepe Lo querí Conchilumare Si, lo quiero Hola Uy, lo salvaste Voy a A base Dale, conchilumare Voy, voy, voy Tengo TP en 40 Hueón ¿Lo que juega ese piece? Hueón este... Me estoy weando en lo que no lo manejo Igual va a morir Serbia Ah, cagué. Ya batimos ayuda, ya batimos ayuda tranquilo. Voy a destruir mid. Perro no ha chuntado ni un puto ulti. ¿Quién? Oh, mid 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 mid. Ni un puto ulti ha chuntado. Increíble. Concho tu madre. Dale, tiremos. ¿Sabéis la técnica central de las Kayampa? Mira, mira, la técnica central. A ver, a ver, a ver. Ah, no paso para el otro lado. Qué falso. Nooo, me vienen a cazar. Tu mamá juega bien. Sí, 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 voy, voy, voy. No, ya no. Pobrecita. Mira, 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 Pepe. ¿A dónde vais? Yo tengo miedo, eh. ¿Cómo veas? Me está desweeando, concho tu madre. Esa larga de culo. No me viene a ayudar a Gamir, wem. Tranquilo. Se lo imploro, se lo todo, wem. Voy, voy. Voy, voy. Honor a Lee. Al final. Dale. Por hacernos ganar. Que era una noche de esas, Lucas. Se que es bacán grabar una partida relajada, bueno. Sí, wem. Me siento liberal. Te dejo, ¿no? Mira que ha sido la mejor idea que he tenido en toda mi puta vida. Si. Dale, dale, dale. Ven, ven, ven. Voy yo, voy yo. Dale, dale. Tira el ulti. Tíralo el ulti. Dale, loco. Al Gunplan. Deja mis pies. Me freaky. No. No, no, no. La puta, la puta, la puta. No, no. Pero, loco, hagan algo. Hagan algo. No hacen nada, loco. No hacen nada. Dale, dale, trolea porque se mueve interesante. Dale, dale. Saca tu gold de interior. Ah, no, es verdad que ya erico. Ve, 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 ve. Dragón, 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 dragón. Oye, no, vamos a buscar el mago. Tengo TP. ¿Estás sacando? Parece. No. Que era una noche de esas. Oh, ahora se viene gorro y gg. Easy peasy. Dale, dale, dale. Tengo TP. Oye, no, vamos a buscar el mago. Y TP en la chuta, huevo. Pensé que iban a ser el dragón, loco. Vamos a tratar lo que juega. Buenísima, Pepe. Dios mio. Ya voy, dragón. ¿Rigil, perro? ¿Rigil? ¿Cómo remonta este team a las partidas? Dragón, dragón. Dale. Dragón, dragón, dragón. Eeeh, mira esta jugada, mira. Este lo ha hecho, el challenger no va a mirar. Este vuelo a dar venta. Jajaja. Está bien, estoy formando. Dale 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 a la calista a la calista, puta madre, dicho algo de mierda Voy 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 voy, nooo Me han, he chuntado una ulti de 10 wean Puto amo con este ¿Estás listo? ¿Estás listo para pasar la plata? Si, me falta poco buen Uy me voy, chao, adios Voy a... Baité, bailé, bailé, puki puki No, 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 hay que lo siento en medio Como 5 Dale con todo el eco, con todo el eco, dale Tenis que iniciar Ya hay un inicio cabros Ahí voy Vamos los pibes La puta Buena chuta P1 loco Vení buenisimo Dale 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 Me hacía a la vez ¿Qué fue eso? ¿Todo chukis? Carga miela bendito Deja cargar Deja de iniciar yo Aquí estoy, voy a hacer la del Tranquilo pepes Falta poquito Listo, voy Que buena chukis No juguís más con este juego Un intalk please Miren cabros Miren cabros Lo que juego Lo que juego ¿Cuándo se fue? Que era una noche desas... Me voy a poner a dejar Kayampa Luego ya me aburrí Espérate, espérate, voy a dejar una Kayampa acá Modo... Supersónico activado Nooooo Que hijo de puta Como lo supo Como lo supo Si señor Tranquilo, tranquilo, aquí la hago, aquí la hago Voy a pinguear, voy a pinguear Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es poner un honga ahí mismo en stage 2 Si pero que... Mira, mira, mira Espera, espera, espera Nooo Nooo... 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 ¿Por qué? Nooo... 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 No二 estado viendo, loco, no lo estaba viendo Qué asco, hijo de... Only farm Ya mira, sabéis que ganemos rápido Oh, esa jugada es buenisima No mira A ver, vamos a calmarnos Porque Estamos un poco yol Ya gané como ya Muchos hueos No, teléfono ¿Por qué me llaman a esta ocasión? Vamos igual Pero es mi mira así que le contesto Voy, voy, voy Ya cabrón, vamos a jugar enserio ahora En verdad estamos jugando enserio De esto ahora voy a... Tengo mi correo y tengo Voy, voy, voy Minuto 32 Hueón increíble que lo estoy haciendo la pelea con 4 Hueón Inicio, inicio Inicia, por Ya, voy, voy, voy Mira, mira, están acá Están acá, están acá Voy, voy Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Cuidado Vamos, vamos, vamos ¡Basta! Buenísima A la puta No, 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 viene el... No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pilla? ¡La puta! Maten a ese loco, loco Revientenle la cara Matenlo, matenlo Bien, loco, bien Bien Último, Último Último Que alguien diga Último por el chat, dale Calientenlo Último 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 Buena, buena, buena Uuuh L'ol Me dejó se le 130, huev Voy a hacer mi técnica serieta, cabros Uuuh Buena, Erri Buena, Erri Good job, Erri Puede ser mejor rete, huev Reconoce el terreno Puede ser mejor que tengo que carrear, huev ¡Listo! Máximo nivel de las Kayampas, esto es 60p, sí. ¿Cuál es el campeón que te quedan? Voy en la S. ¿Y cuando creís que voy a hacer? ¿Cuando termine? Sí. Voy a cerrar el canal. Voy a cerrar el canal. Voy a cerrar el canal. Voy a ponerme en posición fetal y a llorar. Oh, mira cuando lo juegas a mi Ali, loco. Voy a hacerme el blue. Y está full tanque. ¿Qué me da? ¡Oh, la Prediction! ¡Uy! ¿Viste cuál cae ese? ¡No voy a ir a robarme! ¡Lo tengo asistencia! ¿Verdad? ¡Jajaja! Voy a proteger el Dragón Ancestral. Las Kayampas siempre dejarlas separadas porque no se stackean. Dios mío, es el comentario útil del día de hoy. ¡Uh, weón! ¡Sale! Estoy llegando, estoy llegando. ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! No es malo, amigo. Y volviendo a un día, güey ¡LORD! ¡NOOOO! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡NOOOO! ¡Loco! ¡Tenía a mitad de día! ¡Oh, güey! ¿Por qué tanto? ¡Calla! Voy a tener que hacerme... Filo infinito ¡Pues sí! ¡Pues sí! Ese Dredge, culio, me viene aburrido, güey ¿Sabes lo que pasa? Es que el Aurelio me está cagando Me hace más mal, culio ¡Oh! Uy, güey, ah, güey Ya, ya, güey, empecé a jugar en serio, güey Sí, güey, ya me aburrí, ya Desescrib... Ah, esa güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Desuscribir Esa mierda, güey, de mi canal, güey, como están viéndome Sí, yo me desuscribo De hecho, lo va a hacer ahora Voy a... voy a ir al varón a... A robarlo con la técnica secreta A ver ¿Lo están sacando o no? No, no, no Pero voy a protegerlo un poquito Agámosle a cada varón, güey Uy, uy, sí, ¿por qué no lo hace? Le hago Dale, hagámoslo Voy a caminar Yo voy a proteger la zona Con un par de Kayampas que han... Tocadísimos No, otra vez no La puta No, la hice re mal ahí, loco Ah, qué mal Soy Teemo, no puedo ponerme de esa forma Cuidado, cabros No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, sabéis que es lo que hay que hacer Es tranquilizarnos y dejar Kayampas por todo el mapa No, no, no No, no, tranquilo, tranquilo Mira, sabéis que lo que hay que hacer Es tranquilizarnos y dejar Kayampas por todo el mapa Weón Sabéis que? Somos full AP, güey Sí, bueno, eh No se diste fuerza, güey Sí Si le estuviera, ya hubiéramos ganado Si le estuviera, ya hubiéramos ganado Voy a pescar al Gretsch, güey, voy a meter la lanza Y ya abajo Dale, culiao, ría Vamos, vamos, vamos Y me hubo asistencia Agamos parón, hagamos parón Oh, el asistencia Ah, para la huevete Como si te... si te dispara Jajaja Miren, miren, miren Ven, cabros Vamos Oh, la pelotita la lejos, hijo de Te falta que vaya con fish Informando Dale, Brelion Culeado No, ya siempre me baitan ustedes Adiós Pudranse Era parón Era parón, loco Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Conchito, vale, me ha sido eso cagar Dale, Guillermo No, no, no hay tanque No, no, no hay tanque No hay tanque Hay tanqueo porque... Ahí llegó, ahí ya, vamos, vamos La hacemos, la hacemos, la hacemos, rápido Ah, esto es ccpc No hay tanqueo El más hueón tanquea Más choromo, hueón Más fuerte Me voy Vamos, vamos, la ancestral Vamos, la ancestral Cuidado Cuidado Saquémoslo Eh, ya, dale Pero si el fish se pone ahí Oh, que hueón Oh, casi me muero Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Me voy, me voy, me voy y vuelvo rápido Me voy, me voy, me voy y vuelvo rápido Querer una noche de esas ¿Cree que mata el blue? Eh, dale, no más No, no te mata ¿A quién me mata? ¡Hijo de guerra! Te haré Oh, a mi siempre me la hace, hueón Ale Ú, hijo de la bastarda, hueón Con tu hermano Con su hermana me voy a tirar tu chi A ver, a ver, más respeto Perro Con tu hermana canto la verdad, hueón Se matan que no por mí, hueón Noo Pues sí Puta, me doli la garganta Cuidado, cuidado con el eco, cuidado con el eco, ah Cuidado con el eco, pum, de cabeza Si hablo por hablar, weón Cuidado con el eco De cabeza le estoy un poche, tú, ah Estoy llegando, estoy llegando, ah No Oh Weón, ¿por qué pelean sinmigo si yo no estoy cargando? Dale, 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 dale Uh, dale, dale, dreamer, dale, de cabeza No No, 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 no No, 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 no Mete de aquí, hijo de puta Le pongo un dardo en la cara, pero loco, mi dardo Dale, Erral Puta Erral, culia Mira, a ver, deja a ver cuánto me pego el hijo de puta Mira, con el barril Ah, no me pego barril, me pego el hijo de puta Ah, no me pego barril, me pego el hijo de puta, 721 No me pego el hijo de puta No me pego el hijo de puta, no me pego el hijo de puta Uuuu, un lucky Bien, 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 bien Tengo TP, voy a bot Vale No, no, a lo mejor no Voy a morir de una forma Muy épica Vale Oh, perro, la maldicion del 10, 10, 10 Mira 1, 1, 1, 1 Bueno entonces Has caido fukis Me guayteo, weón. Vale, están todos acá, están todos acá. 1, 2, 3, 4. Oh, buena. Están corriendo tú, weón. Legal? Si puychamos, ganamos. Ya, vamos. Como los bros que somos. Hola, weón. Hora de ganar. No, cuidado, cabros. Estoy aburrido. Tengo hambre, me está esperando. No puedo hacerlo. Quiero una noche de desastre. Ahí, buscate. Ah? Tranquilo. Esta es nuestra zona de guerra. Tenemos que parar la zona de guerra. Mira Alan, esto. Por mi, me voy a buscar. Bicho y hecho. Dale. Todo por mi. Te mata solo lego. ¿Qué? Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. No, no. Puta, es que la eco me revienta a mí. A mí igual, weón. No, no. No tiene ultido, no tiene ultido, no tiene ultido. No, no. Pepe. Fue mi dardo, Pepe. Este mira. Pum. Fue mi Q, fue mi Q. Y después. Voy top. El de Real lo remato. Dale, yo voy con Fugits. Yo soy tu... tu ángel guardián. No, no. Cámonos. No. 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 Para pelear, tocote. Tienes la detalle. Sale, weón. Ahí sale el varón. Vamos a hacerlo rápido. Ya salió. Vale, baitea, baitea. Baitea. Y si hacemos el varón, lo estoy bien. Dale, dale, dale. Tengo miedo. Tanquea pescado. Tanquea pescado. Mira, le dijo. Tú te pegas. Oh, me hizo pagar. Me dio la abuela rata. Vamos. Dale, dale. Yo puedo, yo puedo. Dios mío, esas callan para lo que pegan. Voy a vender esto y voy a comprarme... Esto, dale. A correr, ahora sí. Ahora sí voy a hacer imparable. Imparable, loco. Quiero... Quiero montarlo en tu pelero. Ponerte y al sombrero. Ya puchemos. Vení tepe, timo. Tira al tepe, botjú, weón. Aquí va a morir. Te va a hacerme bukaque, weón. Dale, no más, weón. Con solo puchemos a un mid. No estás tonto judeado, weón. Dale, timo. Nooo. Nooo. Somos cuatro nosotros también, eh. Realidad al tanto. Es que hay que puchar, weón. Dale, vamos, botjú. Yo estoy puchando, weón. Dale, weón. Buena harto hongo, weón. Eso estoy haciendo. No, no, no. Vamos, las Kayampa, las Kayampa, vamos. Oh, casi, weón. ¿Qué pasó? Nos fuimos al pozo todos. Morimos los de la prima de Navajo, weón. Jajaja. Nosotros no hemos muerto. La prima de Navajo. el Gample está haciendo mierda. Oh, buena Kayampa, Dios mío. Buena Kayampa, vamos. Eini. Lool. Nos van a tirar el Eini. Lool, tiene yo. Lool. Lool. Creo que vengan a ser real, weón. No, ya, 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 ya. Madre, weón. Es una broma esta, weón. Se dice que compramos todo el portal y ganamos. Oh, es verdad, weón. Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Vamos en el portal. Vamos en derecho. Ya, el portal. ¿Cómo se hace esta mierda? Y dejamos los cinco así juntos. Oh, qué weón. Eh... Portal, portal, portal. Me faltan doscientos, weón. Sale el regón. Armado y preparado. Vamos. ¿Protegemos la zona del Ancestral? Sí, sí. A ver... ¿Qué hacemos? Espera, espera, oí. Quieren venir. Se maman todas estas Kayampas. No, va a ser que salga y va a sacar. Uh, lool. Se esquivo la Kayampa del dragón. Sí. Sí, pues siempre haces eso. Oh, mira. El herrer va a cagar. Dale, cuyo, dale, dale. Eh... Voy a poner portal abajo así, cuidado. Vamos, vamos, a ponerlo. Oh, ojo, 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 dragón. Ahí ya tenéis portal, ya. Sí, vos, pero sí. Ey, cuidado, cabros, ah. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, te ganto. Tranquilo, hermano. Yo los mato. Ya. Cuidado que estamos los tres acá y vamos a ir como en antes, man. Oh, mira la garita. Dale, dale, mira. Podrían terriendo todo. ¿Y si sacamos el dragón? No, 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 no. No va a ser el mewai teo. Vamos a perder la partida. Tenemos que esperar a sacar el portal. No, no, no. No, no, no. Sabes que no. No, no, no lo veo. No le veo. Bueno, dale. Mi smite hace mismo. Dale, dale, dale. Me fui marcoso a todos, ah. Buena. No fui bien, mano. ¿A dónde vas, dardazo? Vamos. Dios mío. ¡Triple kill! Easy peasy. Güey, te caes como el hoyo, así. Sí. Pero filo. Vamos. Vamos. ¿Va queo? Va a aparecer el ultimo para ganar. No. ¡Va a aparecer el ultimo para ganar! Easy peasy Easy peasy Ya a ver Que armado cabro ah Bueno muchachos Y aqui tenemos La partid De hecho no los voy a desmutear Bueno muchachos aqui Ah que pasa Voy a armar salido no me tiro Eh dale Provecho señor Muchas gracias señor Nos vemos Vaya a jugar Vaya a seguir Fuki después Eh si si Dale yo voy a subir el video si Ah si al tokemon Ya dale Mientras este almorza y bueno muchachos Esta ha sido la partida del dia de hoy Reitero no es una guia Ni mucho menos no es una partida enseñando De gozar campeones ni van Vamos a hacer una especie de serie Con Manfinflon y con Fuki De repente voy a grabar con Fuki solo De repente con Manfinflon solo En otras veces como hoy vamos a grabar los tres Y puede que se sume alguien mas no lo se Podemos tambien grabar con suscriptores Va ser una especie de serie asi como Básicamente para relajarnos Para liberar un poquito las tensiones Del arranque si alguien ha tenido una mala raya Pum un videito de estos Como anillo al dedo Y eso reitero que no es un No es un video para De enseñanza ni mucho menos No va a decir Ah Dreamer es un hijo de puta que Y cosas por el estilo Manco Exacto Para eso tenemos la serie Descuando a todos los campeones Y la skin en donde ya juego yo Un poco mas serio Eh La mayorita La mayoría de las veces Lo hago solo Para concentrarme mejor y eso Y enseñarle de la mejor manera Cada campeón Un poquito sus habilidades Su build como siempre lo hago Las runas y maestrías Óptimas para ese campeón Y voy a seguir haciendo lo que hay Y eso no va a quedar de lado Ni mucho menos Como dije puede que hayan Eh dos videos de LOL No se sorprendan si algunos días Van a haber dos Así que estar pendiente al canal eso Y le reitero lo del principio Que eh Por favor eh En los comentarios que tal Si quieres que haga mas partidas así Con mis amigos Eh para pasarlo bien Para pasar el rato Abajito tu opinión De verdad que leo todo Y me importa Me importa saber que piensas Así que eso Ya saben que si te ha gustado Puedes darle like Comentar abajo Cualquier duda Sugerencia inquietud Aporte siempre 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 Se agradece Si se responden todos los comentarios Suscribete al canal Si es que aun no estas Para no te mierdas Mas partidas como esta Y bueno Dicho esto Nos despedimos Un abrazo todos Y chau 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 Nos vemos